Lluvias torrenciales dejaron este fin de semana inundaciones repentinas en diferentes áreas de Texas, las más severas en las inmediaciones de San Antonio con un saldo de por lo menos dos muertos. Rescatistas usaban embarcaciones para intentar auxiliar a más de 200 personas que quedaron atrapadas por las aguas en vivienda y vehículos. Los bomberos realizaron más de 235 rescates en toda la ciudad. Ahora pasamos a las condiciones en nuestra área que han estado espectaculares para este feriado del Día de Recordación. Gastón, ¿van a seguir las cosas así? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, definitivamente van a seguir las cosas así, pero hacia nuestra ciudad principalmente. Recordemos que ya hacia el sector de las praderas, tormentas eléctricas han estado azotando a esa región y nuevamente ya se han emitido nuevos avisos de tornado hacia esa región, pero ya les voy a traer mucha más información. Actualmente las temperaturas en los 79 grados vemos la nubosidad llegando a nuestra región, pero definitivamente no ha estado infiriendo en cuanto a las temperaturas que estas hoy inclusive ascendieron por encima de los 80 grados. A niveles nacionales y más bien sin óptico, observamos que todas las precipitaciones y todos los aguaceros ubicados en la porción norte de todo nuestro país y eso se debe al ingreso de numerosos frentes fríos que han estado infiriendo en nuestro pronóstico. Inclusive hoy vimos una línea de tormenta y bandas eléctricas que estuvieron dejando, más bien afectando hacia la porción este de nuestro estado. Y en esta imagen ya le vamos a estar mostrando exactamente dónde se estuvieron ubicando, principalmente afectando a la porción este de Stirling, Fort Morgan y Limón. Vemos numerosas tormentas eléctricas y inclusive una de estas pudo o más bien tuvo las características de poder fomentar la formación de un tornado y por eso se han emitido nuevamente avisos de tornado hacia el condado Cheyenne. Y nuevamente tenemos alerta de tormentas eléctricas que van a estar vigentes a lo largo de esta noche a medida que el sistema continúa influenciando nuestro pronóstico. Estas serán las áreas más afectadas en las próximas 24 horas, principalmente desde el área de Montana hacia el sector de Oklahoma y parte de Texas. Esto incluye la ciudad de Stirling donde podría haber nuevamente esta noche y en horas de la madrugada vientos de hasta 30 millas por hora, granizos que podrían estar promediando una pulgada y media y nuevamente la posibilidad de algunos tornados. Así que vamos a estar vigilando definitivamente este sistema. Como les había comentado, las temperaturas máximas hoy oscilaron en torno a los 88 grados hacia nuestra ciudad, al igual que áreas como Fort Collins, inclusive áreas como Grinley y ya hacia el sector de la mar, ascendimos a los 94 grados. Esta noche veríamos ya el descenso de las temperaturas a los 54 grados. Vamos a continuar viendo la llegada de esa nubosidad que por suerte no nos va a estar afectando y ya mañana nuevamente veríamos ascenso a los 80 grados, hielos parcialmente soleado, mínima posibilidad de lluvia en horas de la tarde. Y todo este mal tiempo se debe más bien a una semana más bien caótica, numerosos frentes fríos van a estar llegando y sería recién el frente del día miércoles en la noche, el cual nos va a traer un drástico descenso en las temperaturas, que ya sea el viernes, podrían estar descendiendo a los 68 grados. Y respectivamente el viernes sería el día con más posibilidad de tormentas aquí en nuestra ciudad. Pero en general muy buen tiempo para nuestra ciudad, aunque no para nuestras praderas. Muy bien. Gracias Gastón por esa información.